¿Quién es? Hola, me llamo de la Toluca, de la casa de coches. Vamos a ver, tenemos un parte de incidencias que nos llega de Toledo, donde usted ha tenido un problema con el iBAR del coche, ¿no? Sí, pero eso ya vino de su ubicación. Bueno, pero sabe usted perfectamente que tiene usted que, por lo que es su vehículo, hay coches que entran en garantía y hay otros que no, y el suyo es que no entra. Ah, y el mío no entra. Por eso se lo estoy diciendo. Pues entonces no le llevo. Es lo que le iba a decir. Vamos a ver, una pregunta que le quiero hacer. ¿Usted cuándo compró este vehículo, dónde lo compró? En Tarancón. ¿Es verdad que ya, por supuesto, usted con Tarancón o no? No. ¿No por qué? Pues porque no, no, es que me estás liando porque es que no sé lo que me estás diciendo. Vamos a ver, ¿usted cuándo compró este vehículo? Sí, ¿qué pasa? Yo no sabía que estaba eso en la isma mal. Luego llegó una carta. Sí, pero la carta, ¿cuándo le llegó? Es decir, después de comprar el coche, ¿cuánto tiempo? Sí, sí, después, ya no me acuerdo, pero hace ya muchos años. Hace mucho, ¿no? Vale, perfecto. Pero le cuento un poco. Le digo por lo que es el número de chasis que tiene su vehículo, que nos estamos aquí nosotros contrastando. Y la pregunta es, ¿cuándo usted empieza a notar que el coche no tiene ningún problema de Airbus, usted pasa que ya con Airbus o anteriormente estaba usted en sí, con el vehículo? Pues no sé. Bueno, señorita, ¿me entendió usted qué? Mira, perdóneme, pero es que no... ¿Pero que no qué? Sí, creo que no le estoy entendiendo. Es que no sé, no sé. Y perdóneme, que a lo mejor se cree que... Pero es que no le estoy entendiendo. Vamos a ver, no se preocupen. Relájese, no se preocupe. Vamos a ver, estamos llamando a todas las personas que se le ha mandado una carta. Si todo eso te estoy entendiendo. Vale, pues la pregunta. ¿Empra aquí ya usted con el coche? Repítemela otra vez. ¿Que se puede aquí ya usted con el coche? ¿Que si estoy aquí ya con el coche? No, que se puede aquí ya usted con el coche cuando lo compró. Cuando lo compré. Estaba ya el problema ese. Sí, pero me refiero, el vendedor que a usted le hizo, digamos, la venta, ¿se puede aquí ya con el vendedor o anteriormente estaba usted en sí? Que ya está aquí, ¿quién? Es que no, que no sé lo que dice. ¿Ya está aquí, quién? Que eso digo yo. Yo no sé quién está aquí. Eso digo yo. Pero es que es lo que le estoy preguntando, que se puede aquí ya usted con el vehículo cuando lo compró. Le estoy preguntando. No es tan difícil. Que ya fui allí cuando lo compré. Es que no, que no le he preguntado eso, señorita. Es que no, una cosa no... Le estoy preguntando que se puede aquí ya usted con los vendedores. ¿Que si ya voy con los vendedores? Madre mía. No, señorita, perdóneme, ¿se acaba usted de levantar o perdóneme? Pues no, que llevo ya un rato. Vamos a ver, ¿de aquí tú con el vehículo cuando lo compró? ¿De aquí tú? Sí. De aquí tú no sé lo que quiere decir. ¿Que si de aquí tú ya con el concesionario? ¿Que si ha hablado con el concesionario? No, 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 que si de aquí ya usted cuando compró el coche lo llevó. Cuando compré el coche, pues... Madre mía, señorita, señorita. Madre mía, pues es que no lo entiendo. ¿De aquí tú o dónde? ¿De aquí tú, pero... Que si de aquí tú... Que si de aquí tú ya cuando compraste el coche, ¿claro? Que de aquí tú, pero tú te estás entendiendo a ti mismo, porque vamos, yo no. ¿De aquí tú? Sí, que se puede aquí ya usted. ¿Qué? Que si estaba yo ya allí. No, que se puede aquí ya usted, que se puede aquí ya usted. Madre mía. Claro, mire, le voy a pasar un momentito con Centralita y que la cojan nota y viene usted a vernos aquí a Toledo, ¿de acuerdo? Vale. A Olívar del Rey. Le paso un momentito, por favor, con la administración. Señor Gómez. Hola, hola guapa. ¿Cómo te la han colado esta gente? ¿En serio? Madre mía. Pero bueno, ay, qué fuerte, qué vergüenza. Siempre gastando bromas así. Ay, qué vergüenza. Vamos a pillar. Rocío, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Travete de Cadena. Ay, Dios, pero que te he oído un montón de veces, ¿de verdad eres tú? Claro. Estoy retemblando. Madre mía. Que te estigas tanto un daquitú fresquito muy rico. Pero bueno, y es que te he oído mil veces, como no lo he podido, daquitú, Dios. Venga, un besito muy grande, parejito. Chao. Hasta luego. Chao, 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 chao. 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 Gracias por ver el video.